Bueno pues el día de hoy me encuentro aquí en el parque, tengo mi playera de chivas Vamos a ver si nos divertimos un poco y si podemos subir contenido al canal A ver si hago algo interesante, si meto un golazo o algo, ahí lo voy a subir al canal para que vean Es algo nuevo, algo distinto Ah caray, eso sí me interesa A ver cuánto goles meto de zurda, soy diestro pero vamos a ver Ahora sí viene lo chido Bruh Eso no me lo esperaba ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? ¿Qué rayos es eso? ¿Qué rayos es eso? Ok. Sí, sí, sí. ¡Suscríbete!